Intento de fuga que esta vez no tuvo éxito. Sus víctimas ya lo habían reconocido. Las pruebas estaban a la vista y en sus bolsillos tenía los teléfonos que minutos antes robó en compañía de sus amigos. Aprovechando la gran cantidad de jóvenes caminando por el sector, este grupo de ladrones buscaba a su siguiente víctima. El parque Titanium fue el punto escogido. Poco les importaba las cámaras de seguridad menos que estuviesen frente a la embajada de Estados Unidos. Ellos contaban con armas que intimidaban a las personas que poco podían hacer frente al ataque. Uno sabe que a primera hora de la mañana la situación es más segura que venir en la noche o en la tarde donde la gente mala sale a trabajar. Paso más por acá por el día y he estado tranquilo en el día. Sale mucho grupo a trotar entonces seguramente puede ser por eso. Pueden como venir a saltar por los grupos, por todo eso. Así fueron cayendo una tras otra. Las víctimas fueron despojadas de sus pertenencias. El botín principal, teléfonos y billeteras que pertenecían a menores de edad. Pero fue al sexto robo que la banda fue identificada. Aquí una de las víctimas entregó sus características a carabineros y seguridad municipal. Que en solo unos segundos logró detener a uno de los cabecillas de la agrupación. Se pudo apreciar que en una riña estaban siendo agredidos los victimarios por parte de alguna de las víctimas. Ante la negativa del cabecilla, parte de las víctimas se alteraron y fueron tras él para golpearlo. La pelea tuvo que ser controlada por los equipos de seguridad. Momento en que se dio la fuga pero que esta vez solo duraría unos segundos. Se procedió a la detención de ocho personas quienes habían sido sindicadas como los autores de diversos delitos que se cometeron en un corto tiempo en horas de la tarde. Y se pudo además recuperar las especies sustraídas y las armas blancas utilizadas para la intimidación de las víctimas. Al consultar los datos del cabecilla se percataron que ya tenía antecedentes por este mismo tipo de delito. De ahí que intentaba desfiar la conversación sabía lo que venía. ¿Robo con intimidación? No, está bueno. ¿Qué pelea fue esa? ¿Ah? ¿Qué pelea fue esa? No, pero eso fue hace mucho. ¿Hace mucho? ¿Cuánto, hombre? ¿Cuánto fue? Según cifras de carabineros en ese sector se han registrado 16 robos por sorpresa. 11 con intimidación y 3 robos con violencia. De ahí la importancia de las cámaras de seguridad y la vigilancia en la zona. Esperamos que se le aplique el máximo de la pena posible, dado que el robo fue con intimidación, armas de fuego y armas blancas. Y uno de ellos ya tenía antecedentes pasados. Finalmente de los ocho detenidos, dos fueron formalizados, mientras que el resto de los integrantes, en su mayoría menores de edad, quedaron apercibidos a la espera del llamado de la justicia. Por eso es importante que, ante situaciones como estas, las víctimas denuncien con la mayor información posible a estos delincuentes, quienes lo pensarán dos veces antes de volver a atacar en estos espacios públicos. Gracias por ver el video.